Amén. Amén. Yacanel es un cingado. Ese es un cingado. ¿Oíste? Yacanel me recibo en tu puta madre, maricón. ¿Oíste? Si a mi hermano le pasa algo, te lo voy a decir. Yo hago responsable de eso. Y eso que le llegan a todos los periodistas independientes que están en Estados Unidos a donde estén. Yo, Georgie Camacho, Monterioca. Me llamo así. ¿Oíste? Para que lo sepa. Me da lo mismo. Yo sé que a partir de ahora, cuando ya yo haga esto en directo, me van a proseguir a mí la seguridad. A mí me toca un pito para que vengan. la seguridad, la policía, que vengan, oí, mira, mira, mira las condiciones que los sacaron de terapia intensiva para una sala, mira, 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 con una pierna podrida por irresponsabilidad de los médicos, porque no traje aquí a tiempo, eh, no traje a tiempo, entonces, mandándole medicina para la casa, y cuando ya yo me di cuenta de que mi hijo estaba en malas condiciones, que le metieron cuchillo y ya mi hijo estaba podrido, mira, mira, si hubiera sido el hijo del director, de aquí del hospital, le hubieran dado buena atención, eh, me lo estaban matando de hambre ahí en terapia, porque a mí no tenía que pedir la comida, porque si no, no se lo daban, mira, mira eso, mira, 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 la hinchazón que tiene, mira, en el cuello, mira, mira, el troque, se lo pusieron en la mano, y si yo no lo veo cuando lo llevan al, al cuarto a curarlo en el salón, mi hijo tuviera ahora, tú seas como muerto, hijo de puta, me recibo en tu madre, me recibo en todos los comunistas asquerosos estos, que me están matando a mi hijo aquí en este hospital, mira, mira la hinchazón que tiene mi hijo, mira, y lo sacaron de terapia, directo para acá, para la sala, mira. Chao.